Perfecto, Salomón, muchas gracias por recibirnos aquí en tu nueva casa. Muchísimas gracias. Estás pleno, me decías, con tu familia aquí en mi casa. Sí, sí, tratando de... Sabes que es difícil estar en una ciudad, vienes aquí, colegio, casa y todas las cosas, papeles que hay que hacer. Pero bueno, todo está saldado y todo está tranquilo, o sea, estamos bastante bien. Oye, Salomón, vamos, rápido, un repaso en tu vida. Me platicabas, es raro que un venezolano no tenga que ver con el béisbol. ¿Tú de plano el béisbol dijiste? No, no, de lleno dije que no, de que tengo uso de razón. Lo mío fue el fútbol, siempre. Y tu hermano, nos decías, a él sí era béisbolero. Sí, sí, jugaba béisbol. Él empezó en el béisbol muy pequeño. Mi papá es aficionado al béisbol. Mi papá no tiene ni idea de fútbol, no. O sea, nunca lo practicó, nunca se interesó, no le pegó a la pelota nunca. Y fue lo más curioso que me ha pasado en mi vida y en mi carrera profesional. Fue el que me enseñó a pegarle con la izquierda. ¿Tu papá? Sí. ¿Y no sabías pegarle? ¿Y la pegas bien con la izquierda? No, era la peor. ¿Y tú jamás te imaginaste llegar a un béisbol? No. No, no. No es que me lo imaginé. Uno desde niño sueña muchas cosas. Mi papá, te repito, porque mi papá es uno de los pioneros, ¿no? Es forjador de mi carrera. ¿Por qué te digo esto? Porque mi papá decía, bueno, ve fútbol. A mí me guste a venir a buscar la pelota. Que si pisarla, hace cosas. Aparte, en ese momento surgió Ronaldinho. Y claro, no veía Ronaldinho y decía, aquí el sombrero tal, hace un túnel, pase sin ver la pelota. Y mi papá me dice, hijo, es que no, la emoción está en el gol. Y dio en el clavo en todo momento, la verdad. Y yo siempre te agradezco con mi viejo por eso. Oye, ¿y cuando empezaron, digamos, las primeras señales de Europa? Bueno, fue difícil porque aquí sale mi papá otra vez. A ver. Porque salimos campeones de la Copa Venezuela. Y había la posibilidad, perdón, de ir al Caracas. El mejor equipo de Venezuela en ese momento. Y las palmas. Yo habló con mi mamá porque mi mamá era la que, mi confidente, le decía, no, no me quiero ir. No me quiero ir porque, entonces, tengo miedo. Mi papá me escuchó y bajó las maletas. Ahora me estoy en el carro y dijo, venga, te vas a ir. Y yo, papá, es que tengo miedo. Dice, te vas y punto. Creo que fue ese el impulso que necesitaba. Me agarró, me monté en el carro, me despedí de mi familia y me fui. Y hasta el sol de hoy no he vuelto. Tu peor día como futbolista. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.